hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo os acordáis del vídeo que os hice de las tijeritas que me envió la web de punto de cruciarte bueno y que abrí una caja y os dije abre una caja no abrir la caja y os dije el resto os enseñe las tijeras y os dije el resto de lo que viene en la caja o lo enseñaré en otro vídeo y efectivamente aquí ha llegado el vídeo que os tengo que enseñar lo que hay en la cajita son dos cositas que son buenísimas buenísimas y bueno sin más sin más sin más porque ya sabéis que me le iba a hablar y no paro os la voy a enseñar en la cajita de información os pongo los enlaces a los productos que vais a ver ahora bueno os acordáis de la cajita ya no tiene no tiene enlazito enlazito que traía mirar es este que lo tengo que lo tengo guardadito y así que sacamos las tijeras y vamos a ver qué trae esta caja bueno lo primero ya sabéis vamos a retirar y voy a ir sacando poco a poco para que lo vayáis viendo esta bolsita que nos regala la web con cualquier compra hasta el fin de esto en esta ocasión es el fondo blanco y el el logo en rojo y bueno aquí veis el enlace a la página la verdad que está muy bien porque bueno pues para guardar todas nuestras cositas de punto de cruz incluso para llevárnoslo a la compra o si tenemos que ir al trabajo para llevarnos incluso yo que sé la comida bueno cualquier cosita estas bolsitas siempre vienen fenomenal por lo menos para mí y me parece un todo un detalle por parte de ellos y bueno mirad aquí están así os la voy a enseñar un poquito para que veáis así estas dos preciosidades y vamos a ver la primera preciosidad bueno mirad es una auténtica monería es que de verdad bueno os lo voy a enseñar para saber para que sepáis de qué estoy hablando mirar qué cosita tan preciosísima mirar qué carita tan bonita tiene este cachorrito de gatito es tan precioso tiene una cara tan dulce bueno 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 mirar está metida bueno metida o metido no sabemos si es macho o hembra y está metido en esta en esta bota bueno yo creo que este cachorrito está recién llegado a casa de bueno pues de su cuidador y está un poquito asustado y ha visto en la bota de su cuidador el mejor refugio que ha podido encontrar y bueno pues su cuidador no ha querido sacarlo de la bota sacarlo o sacarla de la bota para no asustarlo y bueno pues la bota con el gatito la ha puesto encima de encima de esta mesa frente a la ventana y bueno pues su cuidador pues ha dedicado mirar tiene ahí cosas de pintura se está viendo yo quiero pensar que un té o un café y bueno mirar este cubo con estas flores le da un toque súper bonito no me digáis que no es una preciosidad deciros deciros que este kit tiene su pareja y su pareja este está como a tonos azules y su pareja está en tono rosita es como si fuera uno para chico y uno para chica que no tiene nada que ver porque el azul van vale tanto para chico como para chica y el rosa exactamente igual bueno vamos a hablar de los datos técnicos de este de este kit yo no sé por qué se cambia el color de no sé vamos a hablar de los datos técnicos de este kit mirar trae cruz completa a dos hebras media cruz a dos hebras punto lineal a una hebra y punto lineal a dos hebras viene en una ida es vaigar de un caón 16 todo en blanco los hilos que utiliza son anchos y trae un total de 39 colores el nivel de dificultad son tres corazoncitos de 5 o sea que es un nivel medio y el proyecto mide 23 por 32 centímetros así viene el gráfico y nos trae la agujita para poder realizar este kit bueno mirar trae las pegatinas de sellado esto quiere decir que este kit no ha sido abierto una vez que ha sido fabricado no ha sido abierto nunca y bueno como podéis observar es de la marca lucas lo primero mirar el sobrecito que nos traen agujas de bordar y para hacer el punto lineal de la que pincha del número 26 y nos trae el enhebrador lo voy a abrir para que lo veáis en todos los que viene viene sus agujas de bordado ahí está la del punto lineal como diferencio la de bordar de la del punto lineal buena parte de que la de bordar tiene la punta roma y no pincha y la del punto lineal si es que la del punto lineal el agujerito de la aguja es más pequeño que la de bordar y luego nos trae un enhebrador vamos a ver cómo viene esta lindura vamos a ver los colores bueno mirar mirar qué colores azules claro esto es para el fondo y son unos tonitos muy claritos tonitos pastel mirar qué verde que aquí estos son aquí hay menos cantidad porque se tendrá que bordar menos cruces con estos colores la verdad que no está mal e trae un montón de colorido y trae nada más y nada menos que cuatro tablillas mirar a ver que lo enseñó al revés aquí tenéis la verdad que trae un colorido muy bonito hay muchos tonos pastel pero van a hacer un contraste para mí que me encanta con los colores estos más oscuros y con este colorido que os voy a enseñar ahora que será bueno pues la parte de los lápices del cuidador del gatito y así mirar qué bonitos son la verdad no me digáis que no va a hacer un contraste todos estos colores con los que son un poquito más oscuros junto con los colores más claritos tonos pastel yo creo que yo creo que va a quedar precioso bueno la verdad es que todos estos kits ya sabéis que yo estoy bordando varios llevo en marcha y la verdad que bueno espectaculares mirar no es un proyecto excesivamente grande la telita este es un proyecto que será así y alargado bueno mirar se ve muy muy bien el y vamos a ver cómo viene el gráfico el gráfico el gráfico como siempre viene en en folio doble la verdad que siempre me equivoco con el a5 y el a3 vamos a ver lo primero la leyenda que bueno la leyenda es como siempre la primera columna la cantidad de colores la segunda el color la tercera es él el símbolo la estos son todos los símbolos esto es lo que hay que bordar cruces completas a dos hebras punto lineal a una hebra esto sería medias medias cruces y a mí lo que me gusta también mucho 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 es que nos viene la cantidad de cruces que hay que bordar cada uno con cada uno de los colores me llama muchísimo muchísimo la atención la verdad es que creo que ningún kit mirar que yo creo que conozco varias marcas creo que bastantes y en ningún kit nos pone cuántas cruces hay que bordar de cada color me llama muchísimo muchísimo la atención mirar tiene un total de 144 cruces por 200 y bueno la leyenda es muy 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 intuitiva súper fácil de de interpretar y a la hora de bordar pues pues que os voy a decir pues también mirar el gráfico costa de cuatro folios de estos mirar de estos así que son dobles y para saber la posición de cada uno de ellos mirar aquí arriba a la izquierda pone página 4 bueno pues éste correspondería mirar al folio 4 que sería éste se ve súper bien el símbolo viene grandísimo que a mí yo sinceramente esto también lo agradezco muy muy mucho y mirar el punto lineal y bueno pues cuatro folios de los que se compone este proyecto y bueno creo que es de este kit o lo he contado todo 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 me parece una auténtica lindura voy a recoger este y os voy a enseñar otro que es es amor puro ahora mismo vuelvo bueno ya estoy aquí y de verdad el kit que os voy a enseñar ahora es que es cuando lo vi recuerdo que lo vi en instagram ya os digo que es de la marca lucas y cuando lo vi en instagram bueno digo qué cosa tan preciosa y tan pues eso un amor tan 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 puro mirar 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 bueno como estáis viendo es un kit de invierno a mí las estaciones otoño invierno me encantan ya lo sabéis yo con el calor lo paso fatal y bueno como podéis observar no le falta ni un solo detalle y vamos a seguir a seguir a seguir mirar 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 porque os decía que es el amor más puro y más tierno que que pueda que pueda haber bueno es que no puedo deciros porque es que es que es muy 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 bonito además es un kit de invierno no de navidad de invierno bueno mirar son dos yo me imagino que son pues eso dos adolescentes mirar se están dando la mano es se están dando un beso pero es un beso de estos besos bueno inocentes de bueno pues de estos pues eso de los adolescentes que son pues eso besos inocentes y bueno yo creo que son pues eso dos amigos que habían quedado pues a nevado por donde viven ellos y han quedado para hacer el muñeco de nieve porque como había nevado pues dicen vamos a hacer el muñeco y bueno pues han estado haciendo el muñeco todos los pajaritos se han acercado se han acercado a ellos y bueno pues al muñeco lo han ido poniendo bufanda le han puesto los botones bueno todo y se comprende que han estado haciendo el muñeco con tanto con las manoplas como con los guantes y claro pues se les ha mojado que han hecho han puesto aquí aquí han puesto los guantes y por aquí tienen las manoplas en las ramas de este de este árbol para ver si se se secan que me parece a mí que secarse no se van a secar porque creo que tiene que hacer un poquito de frío y bueno pues han acabado de hacer este muñeco de nieve tendrían frío en las manos se han dado la mano y bueno pues sin querer se han dado se han dado ese beso y bueno me parece súper súper lindo este proyecto vamos a hablar de la parte técnica mirar es de la marca lucas y mirar la verdad que este tiene un poquito de todo cruces completas a dos hebras media cruz a dos hebras nudo francés punto lineal a una hebra y punto lineal a dos hebras este trae una ida es vaigar 18 en blanca y los hilos son de la casa en short tiene un total madre mía de 53 colores un nivel de dificultad 3 de 5 un nivel medio diría yo el proyecto mide 36 por 31 no está nada de mal y mirar así viene el gráfico y nos trae pues la agujita para hacer nuestro tío mirar también trae el sobrecito exactamente igual que la anterior las agujas de bordar es del número 26 lo pone ahí no lo voy a abrir porque es exactamente igual que el que os he enseñado en el kit anterior y vamos a sacar esta preciosidad aquí para verlo todo todo ¡ah! ¡qué colores! ¡qué bonitos! ¡qué bonitos! ¡qué bonitos! ¡por favor! ¡qué colorido! para hacer un kit de invierno ¡madre mía! bueno trae cinco tablillas de colores esta es la primera mirar qué cantidad de hilo porque bueno pues de este es de lo que más cruces hay que bordar y luego bueno mirar estos tonos marrones y este malva bueno la verdad que este colorido no contrasta mucho pero veréis veréis lo que os voy a enseñar ahora mirar 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 qué cantidad de colores diferentes a cuál más precioso no me digáis que no lo voy poniendo ahí mirar porque es que claro la ropa que traen los niños la bufanda que le ha puesto que le han puesto al muñeco de nieve tiene mucho colorido y hace muchísimo contraste bueno pues con ese blanco de la nieve mirar ¿veis lo que os decía? mirar mirar cuánto colorido frente a esto que va a ser el fondo mirar qué rojo tan precioso me encanta mirar mirar más colores colores todos diferentes mirar aquí los tenéis todos y no me digáis que no son una preciosidad los voy a poner así un poquito hacia arriba vamos a ver la tela que bueno esta es bastante es bastante grandecita os digo que tanto os digo que lucas deja bastante margen para luego que no tengamos problemas a la hora de enmarcarlo a ver os lo acerco ahí está veis que se ve fenomenal eso sí hay que pasarle el pespunte pero bueno como todos los kits de cualquier marca que hay que pasar el pespunte rara es la marca que nos trae el pespunte en la tela y vamos a ver el gráfico bueno mirar la leyenda ¿veis? es exactamente igual al kit anterior ¿veis lo que os decía? es que tiene un colorido precioso pero precioso hace un total de 254 cruces por 220 y bueno exactamente como lo anterior es muy muy intuitivo y vamos que lo vaya a entender fenomenal de todas formas si tenéis alguna duda no dudéis valga la redundancia en escribirme en comentarios que yo os contesto en cuanto puedo y os ayudo en todo lo que puedo y luego mirad son seis folios de estos dobles y así se ve se ve muy 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 bien mirad aquí en estos simbolitos que aparecen así como el símbolo como en doble y en diagonal eso es media cruz y bueno también arriba a la izquierda veis la posición de la página y bueno en todos se ve fenomenal pero fenomenal y bueno pasaros por la página porque tienen un montón de cosas que seguro que os van a gustar y sin más hasta aquí llega mi vídeo de hoy que espero que pues eso que os haya gustado que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós 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 adiós